Porque me vine de Chile, tan bien que yo estaba allá Ahora no entiendas en graña, ay cantándomelo a ver Tengo en mi pecho una espina, que me acaba sin cesar Es mi corazón que sufre, ay con su tierra chilena Quiero una cueca, quiero una marchita, quiero ir al mercado y comprarle un pequeño Ir a Marucana, paseando a la quinta y alzando el día contigo mi piel Antes de salir de Chile, yo no supe comprender Lo que vale ser chileno, ay ahora sí que lo sé Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción Así lloran mi guitarra, ay penosamente el bordón Quiero una cueca, quiero una marchita, quiero ir al mercado y comprarle un pequeño Ir a Marucana, paseando a la quinta y alzando el día contigo mi piel